Quien está al tanto de que el Departamento de Tesoro de Estados Unidos ha propuesto sanciones financieras sobre al menos 17 venezolanos sobre tráfico, narcotráfico, incluso incluyendo nueve actuales funcionarios venezolanos, el gobierno impuso sanciones contra el vicepresidente del país. También hay alegaciones bastante fuertes hechas por algunas personas sobre el rol de Diosdado Cabello, un individuo que en mi perspectiva, basado en todo lo que he visto, no es simplemente un líder político. En mi perspectiva es el Pablo Escobar de Venezuela hoy. Es un narcotraficante. ¿Cómo? ¿Qué tan complicado es esta política dinámica y es la existencia de esta presencia de narcotráfico en Venezuela?